Buenas noches, compañera. Ok, estudian, let's start our lesson number five, ok? Nuestra institución, buenas noches. Bueno. A ver, había, buenas noches, ¿qué tal? Sí, había quedado pendiente un pequeño trabajito, ¿qué les parece que inicien ustedes o desean la sesión primero? Siempre tenemos problemas con cuestión de tiempo, ¿no? Rocío, dime, tell me, please. Miss, buenas noches, good evening. Ya yo quisiera empezar, Miss, para tapabotar el miedo en el medio. Ah, ok, ok, Rocío. Show me, please. Miss, aquí estoy, ¿me puedes ver? Yes, ahí sí. Acá está mi oración, ¿parece? Yes. El verbo to be. Estoy en el mercado. I'm in the market. No estoy en casa. I'm not at home. ¿Eres mi amigo? ¿Estás mi amigo? Mi amigo. Ok, Rocío. Ok. A ver, déjame notarte. Ok. Welcome. Ah, reaccionamos, ok. Reaccionamos, ustedes ya saben. Please. Con el emoticón que ustedes, a ver, permíteme. Muy bien, Yeranga. Yamil, gracias. Ok, gracias. Ok, vamos a continuar con Vanessa. Vanessa Florindes. Group evening teacher. Aquí están mis tres oraciones. A ver, la primera. You are in love with me. ¿Estás enamorada de mí? La segunda. I like to play the guitar. Me encanta tocar la guitar. Y la tercera, que es esta imagen. You are not a basketball player. ¿Tú no eres jugador de baloncesto? Ahí está, dos y tres. Teacher. Ok, thank you. A ver, reaccionamos. Vanessa. Ok, continue with Elena. Elena Manayay. Sí, yo quería presentar. Yo le he hecho en diapositiva. Ok. Por favor, mi hija. ¿Ya está? Sí, mami. Sí, ya. Ahorita presento a mí. Ya está abriendo la ventana. Mami. 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 Elena. 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 Sí, también, mis ahorita, ahorita. Sí, se observa, mis. ¿Sí? Yes. Ya. Ya, este. ¿Cómo se ha ido? Mis, buenas noches. Disculpen. Por acá, por Tocacha, está lloviendo fuerte. La señal se va ahí bien. ¿Me importa, no? Ya, te, con, eh. Entonces, voy a presentar mis, este. Ok. Good, good. Ghibli, feature, run, flatmate. Voy a presentar los playas, afémeres, los, ah, los legeres, y los interro, dat, ¿no? Acá tenemos, este, mi cat, mi cat, la y piso. A mi gato no le gusta dormir. En el negati, tenemos clara, que da se beijing fish, ¿no? A clara no come pescado. Tenemos You like watching TV ¿No? Que te gusta ver la tele Thank you Ok Y ya A ver Elena Elena Este Ya Ahora sí Bueno Dejaste de compartir la pantalla Una pequeña observación Me gusta tu trabajo ¿Ok? Reaccionamos Gracias Ante todo porque se valora el esfuerzo Elena Hay una cuestión ¿Puedes volver a compartir tu trabajo? Por favor Te voy a dar una observación En la primera Escuché la traducción de tu oración Me dijiste que al gato no le gusta No le gusta Te escuché No le gusta dormir No A mi gato A mi gato le gusta dormir De repente Me equivoqué Era la afirmativa No Mi gato No Claro Tú lo tomaste como una oración En presente ¿No? A Clara No le gusta comer pescado Y Te gusta ver televisión ¿No? Recuerda que en la forma interrogativa Solamente va un solo signo Que es al final de la oración ¿Ya? Elena Elena ¿Ya? ¿Ya? Ya Ok, Elena Ok Igual está Toma esas observaciones Para los siguientes trabajos ¿No? Que en forma interrogativa Solamente va el signo al final ¿Ya? Ok, Elena Thank you Reaccionamos Students Ok A Leida Fernández ¿Deciden a Leida? Buenas noches Miss ¿Puedo ver mi trabajo? Yes Ahí sí ¿Se nota? Yes Ok El verbo To be La oración afirmativa Sería We are cox El negativo sería Yo arno Tancers Y el interrogativo sería Is she Ang sinijal Is she Es una cantante Ah, ok Nosotros somos cocineros El negativo diría Ustedes No son bailarines Y el interrogativo diría Esto dice Ella es una cantante Ya Ya Eso sería mi trabajo Ok Déjame Ok Reaccionar Ok Reaccionamos Por favor Es como si estuviese En una clase ¿No? La presentación Buenas noches Dime Aide Miss Yo te puedo compartir Perdón Ahora sí ¿Qué? Puedo compartir Miss Yo también hice El trabajo Has pedido La palabra ¿Has levantado La mano? Sí A ver Déjame visualizar No 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 Aide Levanta la mano Por favor Para tomarte Porque estoy siguiendo Acá Según el orden ¿No? Que me aparece Aquí En el zoom Ya A ver Creo que tienes Tú me hablaste Tienes problema De conectividad Creo Sí Sí Miss Está Intercortada La señal Ya A ver Vamos Vamos Te voy a dar La palabra Aide Joyo Gracias Sí 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 Gracias Gracias Te voy a dar me hice un ratito se ve Miss tu tarea es es un mensaje de WhatsApp esto es lo que le hice a Miss en WhatsApp haz un ratito Miss un ratito Miss te parece que arregles bien tu diapositiva tu trabajo y vaya avanzando con las estudiantes que están esperando ya Miss deja de compartir por favor, yo te voy a dar un tiempo igual todos van a tener para que puedas todavía te falta me parece ya hay de a ver Sheila, Sheila Córdoba Good evening, Titia Hello, Sheila I I My dad is a good man the children are in school they are in the park Is your mom beautiful? Yes, she is Ok, very good Sheila Córdoba Reaccionamos, por favor please students thank you thank you you're welcome thank you too Dinora Margot acá estamos Miss buenas noches con todos aquí estamos mis tres oraciones no sé si se podrá ver ellas son bailarinas they are dancers ellos tienen seis they are tipsy ella es colérica she is coler o también puede ser pregunta is she coler ella es colérica se puede preguntar is she coler Dinora no sé si escucharás Dimi porque está lloviendo fuerte si si escucho a ver me dejaste ya a ver una vez más they are dancers ellas son bailarinas they are tipsy ellos tienen seis she is coler o también puede ser la pregunta is she coler ella es colérica ok Dinora ok este Dinora thank you muy bien gracias gracias Miss ok reaccionamos please ya está a ver avancemos thank you Dinora Leida no Leila Gaitán si buenas tardes ahora ahí se ve Miss lo que estoy compartiendo yes ya acá están mis tres oraciones afirmative sentence my friends go on vacation to the beach negative sentence my dad doesn't like burger interrogative sentence is she a good football player ok las oraciones están en forma positiva está correcto en la primera la segunda negativo y la tercera está en forma interrogativa pero estoy observando que lo estaban haciendo algunos solamente en tiempo presente por ejemplo en la oración tuya afirmativa donde está presente el verbo to be no está cierto está empleándose el verbo go no ok no hay problema a ver reaccionamos thank you Leila Gaitán ok thank you Karen Guaranca Karen 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 Buenas yo le echo aquí mi cuadernito no sé si usted verá mi no sé si usted verá mi cuadernito en forma afirmativa mis he hecho I do I do study English yo estudio inglés en forma negativa es that thing he is unhapple él no come una manzana y la forma interrogativa es do you like rock te gusta rock yes you do eso es lo que he hecho en mi trabajo mis ok yes I do no Karen Guaranca reaccionamos Karen ok thank you thank you Karen luego voy a dar las indicaciones al final thank you Karen continue ya reaccionamos students por favor Gilda mil buenas noches aquí aquí está mi trabajo se puede ver mi ya en afirmativo he puesto they are very intelligent ellos son muy inteligentes en negativo he is not my brother él no es mi hermano en interrogativo are we all friends somos viejos amigos somos viejos amigos ok ok Gilda gracias thank you reaccionamos thank you Iris Gutierrez continue with Iris Gutierrez buenas noches Miss hello muy buenas voy a compartir ya tienes permiso ya ay no se puede un patito está lista Iris si no no hay problema hasta que puedas compartir te parece si si mi por favor porque no encuentro el archivo se me hay ok 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 Silvia Margot ok Silvia Margot buenas noches Miss muy buenas noches a ver Silvia show me please muéstrame tu trabajo tu ejercicio lo he lo he lo he escrito en cuaderno miss en cuaderno lo he escrito miss ok en forma afirmativa en forma afirmativa miss es no estoy cansado no estoy cansado y en pregunta en pregunta es amaya good student soy un buen estudiante ok ok thank you Silvia reaccionamos por favor thank you continue with ya puedes bajar la manito Silvia carrera ancajima cintia cintia buenas noches miss disculpe que no prenda mi cámara estoy bien en el trabajo todavía un momento en afirmativo es jimena and i are sisters sería jimena y yo somos hermanos she en negativo she is no peruvian ella no es peruana y en pregunta es is he your father él es tu padre o eres tu papá ok eh cintia thank you comprendo que no puedes presentar vuestras en el trabajo ok disculpe reaccionamos delia mi buenas noches compañera buenas noches miss le voy a presentar mi trabajo aquí está mi trabajo lo he hecho con dibujitos bueno la oración negativo es she is not a professional dancer y quiere decir ella no es una bailarina profesional la oración interrogativa he no 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 is he a good father él es un buen padre ahora oración afirmativa you are my best friends ustedes son mis mejores amigos my best friend ok delia thank you reaccionamos thank you susana susana muy buenas noches muy buenas noches muy bajos yes i see yo he puesto she is tall en afirmativo ella es alta she is not tall ella no es alta y she is tall ella ella no es alta es ella alta ok thank you susana reaccionamos ahora susana buenas noches me ve teacher yes buenas noches i see acá la primera opción que yo he hecho es allá no a teacher yo soy una profesora en el otro tres allá yo no a teacher yo no soy una profesora y la que es interrogativa ariana a teacher que significa yo soy una profesora y acá están con sus imágenes y el logo de la institución ok thank you very good reaccionamos ya está evaluada thank you continue with isabel no miss buenas noches hello isabel muy buenas noches voy a compartir mi pantalla ok escucha escucha miss voy a leer mis oraciones las tres formas del verbo to be we are in the beach are we in the beach we are not in the beach he is a lawyer is he a lawyer he is not a lawyer they are in the school are they in the school and they are not in the school school es sin e ay sí 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 me equivoqué miss en la última lo hice bien y en las dos me equivoqué al final sí lo puse bien ok isabel reaccionamos thank you gracias isabel marisol buenas noches profesora buenas noches profesora me escucha yes tú me escuchas sí sí profesora lo he hecho en mi cuaderno le enseño así así se pone para que vean para ahí a ver mi lo ve están mis oraciones las voy a leer ya las voy a leer dice ya voy a leer she is my mother she is not my mother is she my mother ella es mi madre ella no es mi madre es ella mi madre ya ya ok este marisol la forma de pregunta es primero con el verbo to be is she y si sí 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 lo he hecho sí is she my mother sí en la afirmativa es she is my mother she is not my mother is she my mother ok thank you ok ya te escuché thank you marisol ya gracias profesora violeta aro mi buenas noches mi disculpe mi batería está en dos tres por ciento mis pero si lo tengo mi trabajo no sé si después se lo puedo mandar también pero lo voy a decir está bien mis ok escucho ok mis en la forma afirmativa i am in the school interrogativa are we all frame y negativa louis is a not a big boy ok thank you thank you violeta aunque me gracias ok mary lópez sotomayor la primera es afirmación she is at school she is at school ella está en el colegio no tres pregunta are you my friend y la tercera she isn't my sister ok very good i like it ok reaccionamos mary ok very good mary elizabeth yuto mis buenas noches aquí lo tengo mi trabajo no sé si lo puedo observar ya la primera es afirmativa dice he is a doctor she is not a teacher y are they in new york ok ok thank you thank you elizabeth elizabeth yuto ok yesenia paredes continue with you hello teacher voy a presentar pantalla listo el primero es she is a chocolate cake she is not a singer y you like dancing la forma interrogativa cuando inices debes colocar el auxiliar en este caso va primero do y después el pronombre do you like dancing no ok lo inviertes ok thank you yesenia ok reaccionamos también presentó su trabajo thank you next justina miss buenas noches miss lo que pasa que he escrito en mi cuaderno pero después le podría mandar por favor ok justina next entonces pasamos si normal voy a hablar no sé si estaré pronunciando bien pero le voy a decir en forma negativa she don't she don't could hold dancing ella no sabe bailar me escucho miss si te escucho el verbo cook creo si cook pero el verbo cook es el verbo cocinar she don't dance negativo no negativo dance food cook to dance no dance ya en este caso el verbo es conocer saber justina vamos a retroalimentar ya no puedo corregirte porque no estoy viendo tu trabajo lo dejamos ya 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 justina por favor thank you vamos con frecia buenas noches a ver frecia sorpréndeme bueno yo he dicho negativa y afirmativa ya el trabajo es con mi cuaderno mi cuaderno lo he hecho y luego lo voy a enviar este bueno lo he hecho negativa he hecho mi oración ella no es mi maestra y y no my teacher es negativa y afirmativa es soy un estudiante harían a el estudiante está bien ok frecia yes está bien está bien frecia ya te consideré pero como le dije voy a dar recomendaciones al final ya thank you frecia ya está vamos a poner bajar la manito tirza huarcaya continuo mis buenas no se va a mi internet cada ya ya frecia a ver este tirza mis buenas noches si lo ve mi trabajo mis 10 oración las oraciones afirmativas es i am god at match soy bueno en matemática he is mi brother él es mi hermano you are my friend tú eres mi amigo en oraciones negativas i am not a god student yo no soy un buen estudiante where are not all friends nosotros somos viejos amigos she is not she is she is she she y tirza hay una cosita recuerda que no se dice she is she ya de pronunciación she en este caso también my no me bueno si es lo que estoy visualizando ok tirs espero sigan las recomendaciones también voy a reaccionar a tu trabajo ok thank you marisela 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 esta no está aquí estoy mis lo que pasa que no puedo prender mi cámara porque estoy en mi trabajo todavía no sé si pueda leer ok bueno yo lo hice así no sé si es mi best frida ella es mi mejor amiga ella es muy encantadora en forma negativa lo dice ella no está en el colegio y en forma de pregunta está bien ellos están bien ellos ok marisela marisela comprenda que estás en tu trabajo hay algunos errores de pronunciación que pienso que los vas a mejorar ya marisela sí 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 ok thank you gracias ok zarela continue with zarela buenas noches mis acá le voy a presentar ahorita ahora como pongo mi cámara ahí se ve mis yes ya pero tuve en afirmativo dice it's it's a estudios él es un estudiante negativo es no a estudios él no es un estudiante interrogativa are you are you students eres un estudiante ya a ver vuelve a repetir el pronombre el pronombre el en inglés ya pero yo veo que ahí es afirmativo pero está un signo de pregunta afirmativo dice it's 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 él es un estudiante claro pero lo que tú estás formulando ahí en la manera afirmativa no debería llevar una el signo porque es una afirmación y otra eh tú debes decir he is no is he claro o sea tu estructura de tu oración está invertida o sea debe ir primero he el pronombre y después el verbo to be ¿entiendes? o sea no debe ir is he no debe ir he is is tienen y debes omitir ese signo ya para que sea la oración en forma afirmativa porque si te das cuenta estás haciendo una pregunta ¿ya? y esa pregunta la vamos a lo en la interrogativa en la interrogativa a ver baja un poquito hay claro estás preguntando ¿eres tú un estudiante? ¿no? ese sí está bien solamente la firma y el negativo está correcto también él no es un estudiante solamente te falta corregir la manera afirmativa que está estructurada ¿ya? ok 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 continue with salvador lugo ok mis este primera oración I am a student yo soy estudiante you are not a student tú no eres estudiante you are a student somos nosotros estudiantes ya te escuché you are a student o sea como decir ¿no? nosotros somos ya en este caso tú me has traducido nosotros nosotros el pronombre es we no you sería are we ¿no? invertido como es la forma de pregunta este ¿me estás escuchando? tú eres tú no eres estudiante you are not students ya la ya ¿cuál es la pregunta? la pregunta es you are students ya para formular una pregunta tiene que ir entonces al inverso es que no no estoy visualizando la pregunta es are we students ahora sí la pregunta sí había leído por oración disculpe por eso como no estoy visualizando solamente te estoy escuchando ya ok Salvador ya está ya te anoté continue with Nacia mis buenas noches buenas noches Nacia no puedo visualizarte no puedo visualizar tu trabajo la primera versión que yo le he puesto es I am good at math yo soy bueno en matemática la siguiente ahorita estoy prendiendo mi cámara es que lo que pasa es que acá la cobertura está un poquito mal y ya Nacia ya si me están mirando mis ahorita no ya me puede visualizar no no te visualizo y mis buenas noches me puede ver no no te puedo visualizar lo que no la cobertura está un poquito mal porque por eso te iba a decir no prendas la cámara ya y entrecortado si mis por eso pero le puedo leer mis claro ya buenas noches la primera oración que lo pongo yo es I am good at math yo soy buena en matemática el siguiente es I am not good at math yo no soy buena en matemática y la tercera le pongo I am good I match soy buena en matemática I am a ver vuelve a leer la forma interrogativa I am I am am I no sería la inversa ya ya Nacia me escuchaste ya Nacia ya primero inicias con el verbo to be y luego le sigue el pronombre ya ok thank you Nacia ya next idea joyo ya lista ready si mis mis estaba en papelote y no la había guardado bien en mi este mi celular como casi no sé mucho de la tecnología y aquí lo hice en papelote a mis ya los tenía en papelote porque para compartir también lo tenía y he fallado compartiendo mis y en el papelote le hago ver mis ok ahí está mis un papelote lo hice afirmativa positiva she is a nurse ella es una enfermera they are students ellos son alumnos i am yo estoy hambrienta oraciones negativas he is happy él no está feliz way way are in the classroom nosotras o nosotras no están en el salón they are sad ellos no están tristes es lo que he hecho me hice lo que es un papelote también tenía para compartir pero no lo había guardado bien y lo compartí el whatsapp que estaba bien ok hay de acabo de visualizar te faltó la forma interrelativa pero ya recuerda la pronunciación por lo menos de los pronombres es he el he en este es lo que me faltó un poquito hay este falta practicar pero no te preocupes con más adelante con el tiempo ya tienes que disculpa disculpa mis más bien estaba compartiendo otra cosa como casi no estoy mucho con la tecnología estoy aprendiendo lo recién y se me había eliminado lo que iba a compartir mis disculpas ok no don't worry no te preocupes ahora sí muchísimas gracias ok ahora finally iris gutierrez ya está red 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 ya lo imprimí mejor más rápido no sé si lo puede visualizar en interrogative is she ready for the exam um positive form she is ready for the exam negative form she is not ready for the exam esa es mi o sea esta lista ok iris ready a ver déjame ver listo preparado ready ajá ok y en positivo es ella está lista para el examen y en negativo es ella no está lista para el examen ya a ver muéstrame ese negativo ah ya ok ok ya está ahora sí ya he terminado ya he terminado eh chicas ahora sí escúcheme tengo acá la lista mire eh como ustedes futuras maestras no ustedes futuras maestras y van a tener y van a tener a cargo a personitas pequeñas se están formando eh dentro de todo eh de todo su proceso pues de enseñanza que son muchos años van a ser muchos años se va a tener a estudiantes muy buenos ¿no? muy aplicados y a estudiantes pues que tienen aprendizaje o dificultad quizás en alguna habilidad ¿no? entonces siempre hay que dar la la oportunidad y valorar el trabajo de cada uno de ellos al igual que yo también lo hago con falencias o aciertos eh yo les estoy dando la oportunidad de presentarse pero pero una llamada de atención ¿no? ya cada uno es consciente somos adultos a aquellas personas pues que deberían de ser de hacer una presentación mucho mejor ¿no? no creo que este trabajo les haya requerido mucho tiempo porque solamente era un ejercicio como para visualizar para dinamizar ¿no? y ver también su su iniciativa como maestra recuerden que ustedes van a enseñar el idioma a niños ¿no? su nivel es inicial entonces pues lo más creativas posibles y muy aparte de la pronunciación pues la manera en cómo se están dirigiendo están presentando ¿no? ya queda realmente la conciencia de cada uno ¿no? yo he estado visualizando el trabajo y ustedes también ¿no? entonces este pues aquellas estudiantes que les falta mejorar practiquen y mejoren y también pues la mejor presentación para su maestra para sus compañeras ¿no? yo me esfuerzo y hago un poco mejor cada vez trato de de fortalecer mi aprendizaje y lo fortalezco con mis trabajos mis presentaciones estudiando para mis quiz ¿no? por ahí también he tenido alguna dificultad lo comento a mi mentora ¿ya? por favor a ver voy a continuar con la sesión de hoy vamos a fortalecer todavía vamos a seguir trabajando este tema que todavía no ha quedado claro justamente hoy día la sesión era continuar el presente simple pero utilizando las palabras WH es decir aquellas palabras que te ayudan a formular preguntas pero en este caso cada una tiene la forma diferente para ¿no? para preguntar por ejemplo ¿cuál? ¿qué? ¿cómo? ¿cuántos? ¿no? dime Melina ¿tienes la mano alzada? sí mi cita no quería presentar mis disculpas que no había levantado antes pensé que estaba llamando por lista y para presentar lo que las oraciones que había que dejó para hoy día a ver por favor me pueda corregir si estoy mal también porque la verdad estamos aprendiendo ¿no? ay mi cita Melina si tienes la opción de compartir ya ya mis gracias bueno ya estoy compartiendo creo ¿verdad? yes gracias a ver she is she is a gym gym nice en negativo tenemos she is not a gymnast en pregunta is she a gymnast tenemos otra oración también que dice you 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 or eat you you don't eat an ice cream do you do you eat an ice cream ice cream ice cream ice cream ice cream ice cream Ok, está correcto, tus oraciones están correctas gramaticalmente, está correcto, ok. Gracias, Misa. A ver, Lourdes, alpaca, uy, en realidad faltan varios, ¿qué pasó? A ver, Lourdes. Sí, sí, sí. No sé si se puede ver, Lourdes, también. No, no, no visualizo, tienes la opción de compartir o presentar. ¿Estás preparada, ready, realmente? Sí. Yes, yes, Lourdes. Le leo, mi cita. Ok. She is side of school. Ella es tímida en el colegio. She is not side of school. Ella no es tímida en el colegio. Negativo. Afirma, interrogativo. Is she side of school? Ella es tímida en el colegio. Ella es tímida en el colegio. Ella es tímida en el colegio. Ok, shy. Ok, Lourdes, thank you. Gracias, Misa. Ok. Julia, Julia, Julia Conco. Miss, buenas noches. Miss, quería decirle que yo tengo un poco de dificultad para exponer mi trabajo porque estoy llegando a mi casa casi más de las ocho y estoy en el bus. Y en el bus no es igual, Miss, que la gente habla, pone música. Entonces, ¿cómo podría presentar mi trabajo? Miss, es que lo podía grabar o qué facilidad me podría dar, Miss. Ok, Julia. Envíale a la mentora y me va a hacer llegar, Julia, el video, ¿ya? Ya que tienes dificultad. Sí, muchas gracias, Miss. Ok, thank you. Flores, Raquel. Flores, Raquel. Sí, Miss. Buenas noches. Se escucha un eco. Se escucha un eco. Un ratito, Miss, por favor. Apaga. ¡Mamá! ¡Mamá! Raquel, ¿estás lista, preparada? Me parece que se retiró. Ya, a ver, Raquel, mientras solucionas tu problema. Si tienes un problema con el audio, voy a continuar con la siguiente estudiante. Sí, presente. ¿Me escucha? Ah, ahora sí te escucho, Raquel. A ver. Sí, Miss. Este, disculpe, soy alumna nueva y recién me estoy reincorporando. A lo que les estaba escuchando, quisiera aportar. Sé que de repente no lo voy a hacer como debe de ser, ¿no? Lo correcto. Pero quisiera que me entienda por qué estoy aprendiendo, si no sé muy bien el inglés. Le comparto pantalla, Miss, o lo leo nada más. Compárteme pantalla, muestra tu trabajo. Si lo has hecho, por mí está bien. O sea, muy aparte de los errores de pronunciación, que eso se hace con práctica. También valoro el trabajo, el tiempo que se toman para hacer sus diapositivas o su trabajo manual. Miss no quiere mi laptop. Ya, si no, si no se puede, ya, este, dilo nada más, Raquel, ya, para no extender el tiempo. Ya, Miss, disculpe, conté un poquito mal también. Ya, Miss, este, my brother is a doctor, mi hermano es doctor, oración afirmativa. This house is for, o sea, o sea, esta casa no está a la venta, o sea, negativa, interrogativa. Hoy es lunes, interrogativa. Ay, Miss, perdón, disculpe. Ok, Raquel, no te preocupes. Ok, thank you. Vamos con Medali, mesa. Mis, buenas noches, disculpe, mis... ¿Me escucha? Medali, dime. Buenas noches, mis, yo soy Medali. A ver, ahorita te comparto. Ahí está, ¿cómo es esto? ¿Dónde está? Ya. Luana is on vacation at the beach. Luana está on vacation at the beach. We are not good friends. Nosotros no somos buenos amigos. Is she on vacation at the beach? Yes, she on vacation at the beach. Ella está de vacaciones en la playa. Está ella de vacaciones en la playa. Sí está de vacaciones. Gracias, Miss. Ok, thank you, Medali. Gramaticalmente está correcto. Thank you. Ok. Elvia Marín Maicelo. Miss, buenas noches. Ok, buenas noches. Misita, yo le he hecho en mi cuaderno la oración. No le he hecho con imágenes, no le he hecho un papelote ni en diapositiva. ¿Lo puedo leer mi cita? Ok, a ver, escucho. Ok. En afirmativo. A ella le gusta bailar. She likes to dance. En negativo. A ella no le gusta bailar. She does not like to dance. En interrogativo. ¿A ella le gusta bailar? Does she like to dance? Ya. Ya. El verbo Elvia. El verbo. Elvia, Elvia, escúchame. Di like. 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 Laia. Ya. Verbo gustar. No se pronuncia li. Ya. Elvia. Se pronuncia like. ¿Ah? Ok. En este caso, si es she, es likes, ¿no? Pero. She likes. Claro. No te comprendí en la última parte que a ella le gusta bailar, ¿no? ¿Cierto? Ya. Pero tú empleaste el verbo gustar. No empleaste el verbo to be. Bueno. Valoro tu trabajo. Thank you. Gracias, Miss. Ok. Thank you. Vamos con the final student, Evelyn Rosanita. ¿Ah, sí? Evelyn Rosanita. Yes, Miss. Hello. Rosanita. Sí. Aquí estoy, yo también no voy a presentar así nomás, nada más voy a hacer el, voy a leer mi cita, el reading. Speaking, yeah. Speaking, diré. Este, afirmative form, he is my brother. Otra oración sería también, en cuanto a, si tendría una hermana, she is my sister. Negative form, I am not very tall. Interrogative form, are you fine? ¿Estás bien? Díselo. A ver si me puede corregir. Are you fine? Está correcto. Eso sí está correcto. Muy bien, Evelyn Rosanita. Ya. Erika Centeno. Thank you. Erika Centeno. ¿Está presente? Sí, Miss, buenas noches, Miss. Le quería decir que la verdad, Miss, soy sincera, no he hecho las oraciones por, tampoco no me quiero justificar, la verdad que como en el colegio que estamos, que estoy trabajando, he tenido bastantes actividades y no lo he podido hacer, de verdad, Miss. Quisiera ver si me puede dar una oportunidad para poder presentarlo, las oraciones. Está bien, Erika, te doy una oportunidad, espero que puedas practicar mejor la pronunciación. Ah, chicas, students, otra cosita, Erika, hay algunas estudiantes que les he comentado que han hecho su oración, cierto, en presente, pero no han utilizado el verbo to be, o sea, el verbo to be lo hemos aprendido, que son tres formas, am, is, are, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Pues sí, hicimos ejercicio, pero... Sí, también, disculpen, Miss, lo que pasa es que también quería comentarle de que no, la verdad, no he entendido muy bien que digamos la clase, Miss, y me falta ahí, pero he estado observando cómo mis compañeras han presentado sus oraciones, como que un poco ya, ya estoy entrando, ¿no? No, en las oraciones, quería ver si puede haber un reforzamiento, algo, algo chiquito, aunque sea. Excelente, entonces, ya, voy a hacer llegar una ficha, una ficha, pero ¿has revisado el material? El material ya debe estar subido, compartido, ¿cierto? ¿Has revisado el material, la sesión? Claro, sí, Miss, sí. Ya, voy a enviar una ficha de reforzamiento, tienes razón, voy a enviar una ficha acerca de las oraciones en el verbo to be para que me practiquen, ¿ya? Completando el am, is y el are. Entonces, miren, aquí les voy a hacer la introducción, a ver, sí, pues, le voy a hacer la introducción, sí, Miss, por favor, ya, del siguiente tema, pero me preocupa que no quede reforzado esa parte del verbo to be. Sí, chicas, como les he dicho, le voy a enviar un material extra hoy a la mentora y ya se los va a compartir para que ustedes practiquen mediante esa ficha. Ahora, solamente le voy a pasar así, largos rasgos, esta sesión que la vamos a trabajar la siguiente clase, el siguiente viernes. Lesson number five, hoy día nos tocaba. Sesión número cinco. Hoy día íbamos a complementar. A ver, les voy a explicar un poquito. Se acuerda que nosotros estamos trabajando el tiempo presente simple, ¿no? El simple present tense, el cual nosotros hemos aprendido, hemos tocado los auxiliares do y das, ¿cierto? Para formular preguntas, ¿no? Do you play soccer? Do you play volleyball, ¿no? Es, ¿juegas fútbol? ¿Juegas volleyball, ¿no? Entonces, hemos aprendido que el do se conjuga con, en this case, I, you, we, they. Y el das, que era el otro auxiliar, se conjugaba con he, she, it. Asimismo, también aprendimos que cuando son oraciones en tiempo presente simple, como lo han mencionado algunos de sus compañeros, por ejemplo, mucho escuché el verbo likes, ¿no? El verbo gustar, con ella. She likes, she likes to eat ice cream, ¿no? Le gusta comer helado. O she likes eating ice cream, ¿no? Por ahí vi una oración, el verbo gustar, pero ahí no empleó el verbo to be, ¿no? Recuerden, así, el verbo to be se utiliza en el tiempo presente simple, pero hay tres formas. El verbo to be significa cero estar. Am, is, e, are. La clase pasada, yo les había compartido la gramática. A ver, ¿qué está sonando? La clase pasada, yo les había compartido la gramática de cuáles son los pronombres que se conjugan con am, cuáles son los pronombres que se conjugan con is, con he, she, it. ¿Cuáles son los pronombres que se conjugan con are? Entonces, eso sí tiene que estar bien claro, ¿no? Al momento de conjugar. También les había explicado las respuestas cortas. También les había explicado, ¿se acuerda? ¿No? Yes, I do. No, I don't. Entonces, creo que vamos a hacer un repaso, un repaso de todo, de todo, la siguiente sesión, incluyendo esta. Entonces, prepárense, estar preparadas, listas con su diccionario, su agenda, su cuaderno, lo que ustedes tienen para trabajar el área de inglés, ¿no? Bueno, miren, esta sesión número 5 iba a trabajar sobre esto, sobre las preguntas, perdón, las palabras que sirven para formular preguntas. ¿Y esas palabras cuáles son? Son aquellas que tienen algo en común, la mayoría. Tienen el inicio WH. Tienen estas letras, WH. Cuando digo WH, es decir, la W con la H. Es decir, que la mayoría de estas palabras inician con esta, dos letras. Por ejemplo, miren, chicas. No, 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 no. Ay, 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 ya. ¿Escuchan, no? Yes, do you listen? My name is Elizabeth. Sí, me dice. Nos vamos a aprender a hablar en inglés. Sí, me dice. Sí, me dice. Vamos a hablar en las WH questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. Las WH questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sarah ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario para utilizar el verbo auxiliar to be, la estructura de la pregunta. WH question, seguido del verbo auxiliar to be, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, aca puede ser... Aca puede ser... Antes de... No le he puesto la gracia... ¿Dónde está? ¿Está haciendo... ¿Está haciendo... Si está haciendo... Si está haciendo... Si está haciendo... Es... Si está haciendo... escuché un micrófono que esté encendido este list ¿Dónde está mi chaqueta? Y vemos ¿Dónde está mi chaqueta? ¿Cuál? Como ya vimos en otro vídeo ¿Cuál? Se puede confundir con ya que los dos pueden ser traducidos como ¿Cuál? Pero la diferencia es que usaremos ¿Cuándo existe un número muy limitado de respuestas posibles? Por ejemplo, para preguntar ¿Cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Y vemos ¿Cuál es tuyo, el pink o el negro? Si quieres saber más sobre la diferencia entre ¿Cuál? Te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema Dejaré el link en la descripción ¿Cuál? ¿Cuál? Significa ¿Quién? Por ejemplo, para preguntar ¿Quién es tu hermana? Y vemos 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 Como habrás observado aquí la estructura de la oración ha cambiado ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be ¿Quién? Significa ¿A quién? Por ejemplo, para preguntar ¿A quién viste cuando estuviste en Mallorca? Y vemos ¿Quién viste cuando estuviste en Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her entonces usarás whom y si la puedes contestar con he o she entonces usarás who Why significa ¿Por qué? Por ejemplo, para preguntar ¿Por qué no me ayudas? Diremos ¿Por qué no me ayudas? How es la única que no empieza por WH y significa ¿Cómo? Por ejemplo, para preguntar ¿Cómo me encontraste? Diremos How did you find me? Recuerda What significa ¿Qué? o ¿Cuál? When significa ¿Cuándo? Where significa ¿Dónde? Which significa ¿Cuál? Who significa ¿Quién? Whose significa ¿De quién? Whom significa ¿A quién? Why significa ¿Por qué? How significa ¿Cómo? Vamos a repasar lo que hemos aprendido ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A Whom painted that picture? B Who painted that picture? O C Whose painted that picture? Y la respuesta correcta es la B Who painted that picture? ¿Cómo dirías ¿Cuándo llegaron? A When did they arrive? B Where did they arrive? O C What did they arrive? Y la respuesta correcta es la A When did they arrive? ¿Cómo dirías ¿De quién es este coche? A Who is that car? B Whose car is this? O C Whose is that car? Y la respuesta correcta es la B Whose car is this? Y por último ¿Cómo dirías cómo lo hiciste? A What did you do it? B How did you do it? O C Which did you do it? Y la respuesta correcta es la B How did you do it? Y esto ha sido todo. ¿Tienes ahora más claro cómo formular las W questions simple. Ok. Ok. W A questions que son aquellas palabritas las cuales te van a ayudar a formular preguntas acompañadas ya sea de un verbo normal común y corriente o de un verbo en este caso el verbo to be no trabajado en el a ver aquí acabo de pedir permiso unos minutitos más estoy estoy tomando no algo sencillo chicas yo sé que vamos a reforzar hay hay un audio que está encendido por favor pero se apaga tu audio gracias gracias disculpen disculpen no si no